Hoy, en El Explicador, un trabajo publicado en una revista de prestigio revela el progreso que han realizado varios equipos de investigación en el desarrollo de baterías recargables que podrían hacer irrelevante a la tecnología actual basada en el litio. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los primeros momentos fugaces del universo fueron espectaculares. Las diminutas fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo crearon las condiciones necesarias para la futura formación de las primeras galaxias. Esta extraña idea, extrema, acaba de recibir una confirmación espectacular. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.